¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Al final era, me ahogo, pájame, me ahogo. Creo que sí se estaban ahogando las chicas. Yo la veía y con tanto movimiento, yo y el público estaba ahogado. Decían, wow, qué fuerza, me encantó, me encantó. Tatiana Roda, es un comentario. Efectivamente, me ahogo, me ahogo y eso fue para Susana. Susana, al llegar acá, perdiste el control, te desconectaste. Realmente, ahora que entra María Belén al grupo, tienes que subir, Renive. Ya no es lo mismo bailar un tropical, estar hecha la sexy. No es lo mismo a venir a bailar un urbano profesional. Se notó realmente muchísimo tu falta de training, tu falta de ser bailarina profesional. Al lado de estas dos bailarinas que tuviste durante toda la noche, durante toda tu puesta. Hay que subir de nivel, se enredaron mucho. Realmente, a mí no me gustó el trabajo. Carlitos Menéndez. Bueno, yo creo que te desconcentraste un poco, Susana. Creo que al llegar acá, no sé, en la parte de acá, porque iba súper bien. Es más, no se notaba el hecho de que estaba con dos bailarinas que manejan el género. Lo hacía súper bien. Luego te descontrolaste un poco y fuiste descontrolando, descontrolando, descontrolándote. No fue quizás, no le puedo tirar la culpa y responsabilidad de un ensayo, porque yo sé que tú eras una chica muy cumplida. Creo que fueron los nervios que te comieron un poco. Pero déjame decirte que si lo hubieras hecho así hasta el final, la tuvieran peleada, porque la chica fue muy pareja a las dos. Muy bien, Brigitte. Buenas noches, chicas. Definitivamente el comienzo fue espectacular. Yo dije, la van a romper. Comenzaron muy bien. Lamentablemente, ya cuando llegaron acá, te desconcentraste demasiado, Susana. Comenzaste a gritar, se te olvidaron los pasos. Son cosas que tienes que manejar. Tú ya has estado en eso. Tú sabes de este ámbito y sabes que eso no puede pasar. Tienes que ponerte más las pilas. Tienes dos monstruos, de los cuales al principio lo hiciste bien, pero ya después no sé qué te pasó. Agradaba el trabajo, chicas. Ok, Jimmy. Niñas, niñas, niñas. A ver, bonita coreografía. Susi, ¿qué ha pasado el día de hoy? Ha estado desconcentrada. No sé qué. A ver, quiero escucharte, Susi. ¿Qué ha pasado contigo el día de hoy? Vamos. Quiero escucharte. ¿Estás enamorada? No, no, no. No estoy enamorada. Simplemente creo que a veces me exijo mucho y por tratar de hacer las cosas bien, me pongo mucha presión. Y estos son los resultados. Bueno, presiónate, pero trabaja. ¿Esta nueva niña cómo se llama? María Belén. Belén. Me encantó, Belén. Bienvenida. De verdad, súper bien. Marianita, hermosa. Chicas, trabajen un poquito más que si no se lo hubieran llevado esta noche. Ok, muy bien. Chicas, lindo trabajo. Agradecimientos esta noche. Bueno, sí, queremos agradecer a la coreografía Karen porque nos tuvo mucha paciencia y fe. Así que perdónenme. Al final la pasé muy mal. Pero bueno, voy a seguir mejorando. Muy bien, muchísimas gracias. Y así llegó el momento de decirles a todos ustedes.